Eso en el amor en realidad dura muy pocos meses. Eso es lo que sucederá. ¿Lo comprendes? ¿Es para él? Esto es una basura. No es digno de él. Entiende. Buen día, hermosa. Buen día, Kuné. Pronto despertaremos juntos. Acércate. ¿Y eso? Yo traje algo para ti, pero... ¿Pero qué? Entonces dámelo. No es nada, amor. Es algo sencillo. No seas ridícula. Es el mejor reloj que haya visto. Es muy simple a comparación del que Eilul te dio. No seas absurda, Feride. Lo que me regales es muy valioso. Tu padre tiene razón. Algún día te cansaré. Puede que no seas feliz conmigo. ¿Papá te dijo eso? No, pero él piensa eso. Pero él te lo dijo. No. Fue suficiente. ¡Suficiente! ¡Kunéit! Por favor, no se lo digas a tu padre. No quiero que lo hagas. Él solo trata de protegerte. ¡Pero no tiene que protegerme de la mujer que amo! ¡Kunéit, por favor! Está bien. Feride. Te amo demasiado. Jamás lo dudes. Nunca te dejaré, ¿de acuerdo? Nunca. No quiero ver nada relacionado con la boda. No participarán en nada. Que Nasire no los ayude. Si me entero que los ayudan, me enfadaré con todos. Les voy a decir algo importante. No quiero escuchar ni un solo comentario más despectivo acerca de Feride. Especialmente de ti, papá. No estás de acuerdo con la boda. Pero vivo bajo el mismo techo que tú porque respeto tus decisiones. Te lo diré una vez. Si vuelves a ser subversivo de nuevo, me iré de esta casa. ¡Y no volveré! ¡Tienes que entenderlo! ¡Métalo en su cabeza! ¡Ya basta! ¡Esto es tu culpa! ¡Nos pusiste uno contra el otro! ¡Contesta! ¿Qué es esto? Le escribirás una carta de amor a Feride. Hazla emotiva. No soy bueno en estas cosas. ¿Nunca has escrito una carta de amor? Por supuesto, pero esta vez es diferente. Está bien, está bien. No te alteres. Comienza ya. Dile que la amas demasiado. Comienza a hacerlo. Oh, esto contiene mucho material. Cada línea es un poema. Claro, hoy en día el amor es tan común. Empieza ya. Elige algo y escríbelo. Por supuesto. Vamos, escríbela de una vez. Querida, mi amor, no puedo soportar más tiempo sin ti, amor mío. Viendo como ese tonto te mira y pensar en la posibilidad de que él pueda tocarte me enloquece. Siempre he sido fuerte porque pienso en los días en que estaremos juntos, cariño. Pero solo tienes que resistir un poco más, mi amor. Unos meses. Nada más eso. Querida. Hay más. Te confesaré. No puedo olvidarte. Necesito estar contigo. Eres la mujer que quiero a mi lado. Yo te amo. Y yo a ti. Esto es muy divertido. Me pregunto si Sure seguirá apoyando a esa desgraciada después de leer esto. Hola. Bienvenido. Pasa, adelante. ¿Acaso los interrumpí? No. Estaba a punto de irme. Por favor, siéntate. Nos vemos. Perfecto. … Estaba a punto de irme. ¡Que no veá! Voy a Parque del fútbol. установления con el padre Cadbury, productive de los isos y degree de los Anybody. Beyond hasta las pilas de las guardadas, pues fuera desde la cinta de Rockí Aperежду. Gracias por ver el video.